Van 291 días de pandemia y esta es la rueda de prensa número 27. Si me pasan la primera diapositiva, por favor. Tenemos que el panorama hasta el día de ayer contábamos con 18,398 pacientes negativos, 21,261 confirmados, 1,958 lamentables decesos, quedaba activa 5,658 personas y recuperados 13,645. Acumulados de pruebas realizadas, la que sigue, por favor. Tenemos de que se han realizado 9,265 en el Seguro, 8,618 en la Secretaría de Salud, 1,647 particulares, 1,016 en el Issste y 355 en Sedena, quedando pendientes 272 pruebas. La que sigue, por favor. Gracias, señor. La segunda de diciembre, que andábamos en 1,081 casos esa semana, ha ido bajando 830, 705, 638. 116 contagios en promedio diario y es el 15% del total global de contagios. En cuanto a las defunciones, no hemos tenido el mismo camino. Sigue existiendo un gran número de defunciones, se ha mantenido entre 84 y 90 en esta última semana. El promedio del total global de defunciones es el 19%, con tres defunciones diarias. Los contagios por edad y género, nos encontramos en la misma estadística que de 21 a 60 años es el 78% del total de contagios. Si vemos la siguiente diapositiva, vemos que el rango de 31 a 40 y de 41 a 50 es la etapa productiva y donde la gente tiene que salir de su domicilio y cuidarse. La que sigue, la que sigue, por favor. El total de recuperados, también vemos que el 83% está entre los 20 y los 60 años, que es el 83% de los casos. Es más o menos el mismo número de masculinos y femeninos y el promedio de estancia domiciliaria son 22 días y en hospitalización de 15. El total de defunciones, encontramos que está principalmente entre el rango mayor de 50 años. De 50 en adelante, tenemos el 72% y si le agregamos de 81 a 90, podemos prácticamente decir que el 80% de las defunciones es en personas mayores de edad. Ha habido un mayor número de masculinos, 1.176, 782 femeninos y la mortalidad del estado es 9.91%. Las defunciones con comorbilidad, seguimos teniendo que la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, son los que presentan el mayor número de complicaciones. En cuanto a las embarazadas y el puerperio, hemos tenido 139 embarazadas, 129 se han recuperado, 8 están en aislamiento domiciliario y se presentaron dos fallecimientos. De las 19 puérperas, 18 están recuperadas y una fallección. En menores de edad, tenemos 512 menores, de los cuales 364 se recuperaron, 125 están en aislamiento domiciliario, 4 estables, 12 graves y ha habido 7 defunciones. Tenemos que seguir insistiendo que los menores de edad pueden contraer la enfermedad y sobre todo pueden llegar a tener una defunción. En cuanto al personal de salud, actualmente van 3.239 personas contagiados, de los cuales médicos y enfermeras son prácticamente 2.180 y tenemos 51 lamentables decesos. El personal de la UNEM COVID lo hemos mantenido y se seguirá manteniendo durante el tiempo de la pandemia. Es un total de 148 enfermeras en 5 turnos y tenemos 8 médicos por turno, con un promedio de 5 pacientes por turno. En el seguro social, se han mantenido también las mismas cifras, con 8 médicos por turno y 7 pacientes por médico. En el hospital de Fresnillo, en el hospital de Fresnillo, son 5 médicos por turno y 4 pacientes por médico. El personal en el Issste ha habido ampliaciones, se encuentra un promedio de 4 médicos por turno y son 8 pacientes por médico. La que sigue, la hospitalización por instancia, el seguro tiene 79 pacientes, la Secretaría de Salud 42, el Issste 31, Sedena 9 y 7 en hospitales privados. Son 168 hospitalizados, 96 estables, 72 graves intubados. La ocupación actual de camas es de 39% y de las camas con ventilador, un 40%. El porcentaje de ocupación hospitalaria, ustedes lo pueden ver aquí en las diferentes semanas, se ha mantenido las dos últimas semanas estable, con un aumento en el número de pacientes estables y se ha mantenido el mismo número en cuanto a pacientes intubados. Los municipios con mayor incremento, tenemos que siguen siendo Zacatecas, Guadalupe con 130 y 152, Fresnillo con 132 casos, Sombrerete 36 y Jerez con 11 casos. Estos cinco tienen el 72% de los casos positivos de la enfermedad en el estado. Si lo vemos por el acumulado por jurisdicciones sanitarias, la de Concepción del Oro es la que tiene el menor número de casos, pero ahí tenemos tres focos rojos, Concha del Oro, Mazapil y Villa de Cos, que tienen actualmente cerca de 50 o más pacientes activos. En Río Grande es el segundo lugar con 831 casos, ahí nada más tenemos foco rojo, Río Grande con 32 casos activos. En Ojo Caliente son 1.204 casos y se encuentra principalmente en Ojo Caliente, en el municipio donde mayor número de casos tenemos. En la región de Jalpa tenemos que son 1.222 casos, siendo foco rojo Jalpa con 32, Nochistlán 43 y Villanueva con 32 casos activos. En el área de Tlaltenango son 1.278 casos y tenemos como foco rojo Jerez con 187, Tlaltenango con 116 y Tepechitlán con 35. En el área de Fresnillo tenemos principalmente Fresnillo con 1.151 casos activos, Sombrerete con 242 y Valparaíso con 41. Y en el área de Zacatecas tenemos principalmente Guadalupe con 1.264 casos activos, Zacatecas con 1.494, Calera con 103, Morelos 64 y Pánuco con 30. Lo que se ha visto últimamente es que la pandemia ya no está tan concentrada en pocos municipios, cuatro tienen el 69 por ciento, hay uno con 2.4, pero lo demás cerca de un 30 por ciento se encuentra y se ha distribuido en el resto de los municipios, lo cual hace ver que puede ser ya la infección comunitaria la que nos está afectando principalmente en los estados. Por eso es recomendable a todos los municipios que se cuiden, que sigan guardando las medidas de sana distancia y que no esperemos que la solución pronta vaya a ser la vacunación. La comparativa estatal respecto al nivel federal de contagios, tenemos el 1.49 por ciento y el 1.55 en cuanto a los decesos. La tasa por 100 mil habitantes, la media nacional son 1.185, Zacatecas se encuentra en el lugar 21 con 1.276 casos por 100 mil habitantes. Y en cuanto a las defunciones, la media nacional es de 105 y Zacatecas se encuentra con 117 por cada 100 mil habitantes. En la relación de ingresos recuperados y defunciones, según la base Irak, vemos que todos andamos en un 60 por ciento de recuperados. Los decesos tanto en el seguro como en el Issste y como en el sector salud es del 35 por ciento y tenemos actualmente 2.830 recuperados de los que se han ingresado. Con esto tenemos un panorama de cómo estamos después de estas semanas de fiestas. Hay que estar muy al pendiente, es un foco rojo los próximos 14 días. Aunque estamos en semáforo naranja, siempre nos han dicho que estamos en la parte alta. Si no seguimos haciendo todas las medidas pertinentes, podemos regresar a semáforo rojo, lo cual sería un golpe muy duro, tanto para la economía como para la vida normal que buscamos en Zacatecas. Muchas gracias.